A ver las palmitas arriba, ya sabes, vamos arriba Pero tú no sabes qué es lo que hacer para llamar mi atención ¿Entiendes todo en ese gesto provocante sensual? Todo lo que tiene la mujer ideal ¿Por qué jamás tú eres un símbolo sexual? El veterano hace un sábado es total Justo que no cabe la medida actual Déjame decirme si yo que se esconde el convenio ideal Entonces llegas con las ciencias que amas Me pensas y de nuevo rato en mi corazón Y los dedos me entrego, ya creo que sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque Vanessa fue un símbolo sexual ¿Eso es? Esto es, esto es ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Que tú me dices a lo esposa bonita me foi por las fundaditas Desresisto de mi morrida en toda pesar en lo que por free es vayor mucho más Replica la nascida, no es 3,6. Para llamar mi atención. Tú tienes todo y te sé que estás provocando sensual, todo lo que tiene la mujer ideal, porque me atropellé mi símbolo sexual, porque me atropellé mi símbolo sexual. Tú tienes todo y te sé que estás provocando sensual, porque me atropellé mi símbolo sexual. Gracias.